hola hola como todos el día de hoy como todos los días análisis de mercado y el día de hoy voy a hacer el análisis de tres aerolíneas así que vamos con el análisis muy bien como ya sabes en el canal de youtube hemos hablado de diferentes sectores de diferentes industrias pero hemos hablado muy poco del tema de aerolíneas hasta hemos hablado de cruceros aquí hace un mes hicimos el análisis de cardinal cruces y el día de hoy vamos a hablar no sólo de una sino de tres de tres empresas aerolíneas vamos a empezar con united airlines pero bueno espera antes de empezar sector golpeado obviamente por la coyuntura que vivimos el año pasado todas esas empresas tienen resultados negativos lo puedes verificar cuando entres a su página web y saques la información recuerda como siempre tienes que sacar más información si es que quieres invertir este análisis va a ser netamente técnico y hacia donde se proyecta la empresa lo que yo lo que yo voy a hacer ahora es hacer el análisis técnico y va a ser mi proyección de mercado tú tienes que y talar y profundizar mucho más si es que quieres invertir ok así que vamos a empezar bueno como te dije sector golpeado resultados negativos pero mi opinión tiene muy buena proyección tal vez no para este año sino para los que vienen así que si estás buscando una oportunidad de largo plazo creo que este sector es el que te conviene así que como te vuelvo a repetir es mi opinión ok es mi opinión así que vamos con el análisis muy bien ya soy en el gráfico de united airlines y como puedes ver mira zona de acumulación zona de acumulación y su máximo en 63 66 bueno primero precio por acción 58 43 hace un máximo en 63 mira 63 casi 64 retroceso normal del precio mira al 50 por ciento de fibonacci de impulso hacia el alza zona acumulación nuevo máximo aquí mira tenemos un nuevo máximo acá y si este máximo es roto hay una gran probabilidad de que el precio continúe con el movimiento alcista donde nos proyectaríamos con un arte de gran 69 punto 43 69 punto 43 mira ya tenemos una zona de acumulación aquí mira zona de acumulación así que simplemente que sale seguimiento si hace la ruptura podría regresar los 51 43 podría hacerse la zona y si el precio sigue cayendo podría romper todavía al 48 55 aproximadamente 48 58 55 si puede ser mira lo veo poco probable pero bueno si hace esos números podríamos ya comprarla mucho más barata porque particularmente como te vuelvo a repetir yo yo porque yo me estoy proyectando a zonas de 69 70 por lo menos para y un alter vamos con la siguiente acción y la siguiente acción es américa neerlands creo que estoy hablando son muy conocidas son aerolíneas muy conocidas igual fíjate como el precio impulsa y retrocede mira quiero que mires united airlines impulsa y retrocede mira y una american airlines impulsa y retrocede zona muy cerca de la zona del 50% de fibonacci mira tenemos una nueva zona de piso aquí y si esta zona de piso es rota pues tenemos una probabilidad bajista por lo menos a la zona de 20.56 me olvide el precio 23 dólares con 54 23 dólares con 54 si el precio sigue impulsando mira el gráfico de máximos en 28 28 71 que 28 71 si te estás fijando mira el gráfico en 28 27 28 27 muy buena zona realmente no después del precio podría estar impulsando que así que ahí tienes la probabilidad a esta zona de máximos en 28 71 que 28 71 si te estás fijando mira el gráfico de united airlines y mira el gráfico de american airlines muy parecido son muy parecidos vamos con la siguiente delta mira impulsa y retrocede muy parecido no es así muy parecido el precio hace un piso en 44 82 tenemos una zona de soporte y en 48 perdón 44 82 retroceso del precio mira el precio llega máximos estuvo punto de pasar ese máximo y retrocede mira si el precio sigue con ese movimiento bajista podría llegar a la zona de 38.2 y de ahí nuevamente impulsar hacia el alza mira tenemos una muy buena proyección si logra pasar este máximo este máximo fácilmente el precio podría llegar a los 55 88 cuánto es el precio 49 27 entonces acá tenemos una zona de acumulación mira tenemos una zona importante de acumulación delta mira son importantes acumulación en delta así que si logra pasar este máximo hay una gran probabilidad alcista obviamente que si el precio cae estaríamos viendo precios de 46 59 y también estaríamos viendo precios de 44 82 si rompe este mínimo bueno el precio continuaría con el movimiento bajista así que ahí tienes united pero delta ok muy parecido muy parecido mira muy parecido quiero que lo mires ahí muy parecido las tres las tres tienen los mismos casi mismos movimientos ok unos movimientos muy similares las tres empresas de hoy ok muy bien espero que este vídeo te haya gustado si quieres aprender todo esto todo esto de forma profesional pues te invito a participar de mi curso taller vas a aprender análisis fundamental análisis técnico vas a tener un portafolio de inversiones clases en vivo y asesoría personalizada si quieres participar de este curso taller aquí abajo en la descripción te dejo mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo si te gustó este vídeo pues dale un me gusta compártelo compártelo con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores y nos estamos viendo en un siguiente vídeo cuídate chau chau